Pues, llegué a la agencia de Contempo, Oscar me vio, le gusté entre a la agencia y a Casting. Mi mejor experiencia, bueno, he tenido dos, que es haber trabajado con el atorno de la Adriana Lima y también la comprobó el haberlas tenido aquí. Creo que ha sido una de las mejores experiencias. Me gusta la agencia mucho, me gusta la forma en la que me han tratado, son muy profesionales, muy lindos, muy cariñosos. Muchas felicidades Contempo por tu 20 aniversario, que sigas teniendo el mismo exceso siempre.